Desde Cañero del Este aseguran que hay esperanza de una nueva ley de biocombustibles o de la prórroga de la misma. Sí, la verdad que los tiempos se van acortando y uno, entre comillas, empieza, que es lo que no quiero que pase, que entremos en la desesperación. Si bien es cierto, ayer y antes de ayer me llegaron buenas noticias, en teoría se está elaborando, en principio hoy estaría ingresando en la Cámara de Diputados el nuevo proyecto de ley, la nueva ley que quieren hacer, donde, por lo que pude leer, a la actividad subalcoholera no nos perjudicaría en nada, todo lo contrario, respetan todo lo que nosotros venimos pidiendo, de que el 6% del corte siga, que siga también que las petroleras no puedan participar del programa de bioetanol, así que esa es una esperanza. Mientras tanto, nosotros creemos desde Cañero del Este que los tiempos, es muy difícil que lleguemos con esta nueva ley, teniendo en cuenta que el 12 de mayo se terminaría la ley 26093. Así que lo que nosotros creemos es que el señor presidente va a prorrogar la ley con un decreto, será por tres meses, cuatro, seis meses, un año, hasta que podamos, todas las partes, porque seguramente por lo que vi, no va a ser algo que nos vamos a poner de acuerdo rápido, ya que el nuevo proyecto he visto como que le bajan cierta participación al sector del biodiesel y al sector del alcohol a partir de maíz.